La bailadora de corazón, la música de Guasparto, sí señor, dos, dos, tres, dos Y zapatieles, zapatieles, hoy nomás, hoy, dos, dos, ánimo, hoy nomás Y todo el mundo bailando Eso, espérenle cachorro Para toda la raza guapanguera de corazón Para toda la raza de San Judas Ánimo pues Eso Zapatieles, zapatieles, primo Hasta allá atrás Toda la raza bailadora Hasta allá atrás Para todos los amigos de la sandía Con mucho cariño Los saludos Para toda la raza bailadora Y nos vamos bailando Hasta el desagüe, sí señor Ahora compadre, por allá atrás Échale, primo Sí señor Y bailele, 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 con ritmo y sabor Y dos, zapatieles, 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 hoy nomás Ánimo pues, primo Queremos ver a todos bailar esta noche Queremos compraserle la música de guapango Él es el bárbaro El bárbaro del bajo quinto Se lo veamos El señor de cachorro Zapatiel Ahora huicho Hasta león guanajuato Y seguimos bailando compadre Vamos a enviarle ese tema para toda la raza bailadora Se llama ordeñando la vaca Y queremos bailarla junto con todos y cada noche Báilele, compadre, agarre a su pareja, dice